Tras las continuas críticas a raíz del corte de árboles en el parque de Villa Olímpica en esta ciudad, hoy el director de ornato de este municipio de San Francisco de Macorís, Julio Lizardo, explicó esto se debe a un acondicionamiento del parque y dijo que los árboles serán reemplazados por otros de mayor calidad. Un trabajo que se está realizando, no ahora, sino desde que nosotros llegamos a la alcaldía el 16 de agosto del 2016, en un programa y un proyecto de San Francisco de Quiero Verde. En el parque de la Villa Olímpica en específico, que se está haciendo un trabajo de manera organizada, hay unas matas de nin que se están retirando, que son 20 matas de nin. La mata de nin tiene una particularidad. Primero, rompen las aceras, no van con el entorno, y la poda prácticamente no coge poda. Entonces lo vamos a suplir no por 20, sino por 28 matas de roble rosado, que son una mata que el mantenimiento prácticamente es nulo, y aparte de que el mantenimiento es nulo, no rompen las aceras, va con el entorno y su embellecimiento con el entorno es totalmente diferente. La mata de robles se han ido sembrando amarillo y rosado en toda la ciudad, y todo el mundo ha visto cómo esas matas vienen a embellecer la ciudad, pero también no afectan a la municipalidad en sentido de eso. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.